Muy buenas señoras y señores, estamos en el Crash Bandicoot 3 Warped y vamos a continuar por donde lo dejamos justo, vamos a ir al cuarto mundo y vamos a tratar de hacerla a su 100%, bueno a su 100% lo que podamos, vaya, pero no creo que se pueda hacer al 100% de primeras ya. Creo que en este nivel al que vamos a acceder ahora necesitamos la gema azul que no podremos conseguir hasta el nivel 20 y en el nivel 19 necesitamos la verde, me estamos informando un poco, si he hecho mis deberes, así que este nivel yo creo que va a quedarse ahí en el aire, no se si podemos hacer, vale, por lo pronto no podemos ir por aquí, si, se va a tener que quedar inconcluso este nivel, si podrá ser completado a su 100%, ni el tema de las cajas. ¿Qué? Es un atago que se mueve, LOL. Ni el tema de las cajas, ni el tema de la otra gema adicional que hay aquí, vamos a poder hacerlo en esta primera visita. Así que nos comemos una mierda. Vamos a hacer el nivel en su faceta normal nada más y luego intentaremos hacerla con el reloj con el, hostia mierda, con el tema del zafiro. Hostias. Solo nos quedan dos mundos en el juego, quedarían este y el cinco. Hostia tío, pero esto es, hasta un... ¿En serio? ¿Aterrizan sobre nosotros? ¿Así, de esa manera? Los pisotean, no, 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 se aplastan. Los hacen papel, tío, los hacen papel de liza. Suenan como un disparo de pistola con silenciador, tío, los dardos esos. A ver dónde está el tema de la gema, tío, a ver si lo veo. No he visto la gema verde de momento, no, la gema azul, no la he visto de momento por ahí. Debe estar en algún lado del nivel. A lo mejor en algún lugar bastante oculto, en el que es difícil verla, no lo sé. Ah, mírala aquí, mírala ahí. Ahí está, delante de nosotros. No podremos montarnos ahí, por lo tanto, hasta que no pasemos el nivel 20 y lleguemos en ese nivel a una plataforma de calavera. Esto quiere decir que no podremos morir en ese nivel si es que queremos tener acceso a la gema azul. Y en el nivel 23 el objetivo para conseguir la gema verde es el mismo. Nivel que corresponde al mundo 5, ya, así que en este vídeo no va a tener lugar. El nivel 23 consiste en lo mismo, no morir hasta llegar a la plataforma de calavera. Una vez lleguemos ahí, no importará que moramos o no. Aunque el incremento de dificultad ya digo que es notorio cuando llegamos a la parte en concreto de las plataformas de calavera. Vamos a tener un par de niveles muy interesantes en este mundo, sobre todo el de la moto de agua. Son niveles que me encantan. No sé si entrará aquí, ¿eh? Me parece a mí que lo de la plataforma bonus lo vamos a dejar. Porque este nivel no puede ser completado ahora. A la toma por culo, rompo la taúd, hago que se descubre una momia con un montonazo de vendajes y la tiro por el precipicio y ya está bueno. Uff, casi guardo mal. No sabía que nos lanzaban este tipo de cosas. Me da un poco de rabia estos niveles que no se pueden completar al 100% en la primera visita. Bueno, al 100% contaje más grises, al menos. Es lo que hay. Ya volveremos, tío. Ya volveremos. No ocurre nada. De hecho ni la contrarrojo lo voy a hacer ahora, no me interesa. Que tengo muchas ganas de ver el nivel de aviación este. Es el primero que vamos a tener del juego. Se ha quedado como muerto, ¿crees? Tirando el suelo boca abajo ahí. No, no puedo entrar a este nivel. Tengo una incapacidad que me lo impide. Vale, tenemos que destrozar 7 zeppelins. A ver, no, mierda, mierda. ¿El triángulo? Vale. Vale. Hay 11 cajas nada más. Vale. Destrozando los globos es suficiente. Vale, podemos disparar con el círculo. Y las cajas, cuando disparar los globos, ya nos las cuentan como obtenidas. Ah, mire, cajas y curación y todo. De los globos que salgan signo como de una cruz roja, quiere decir que, bueno. Esas cajas nos regeneran algo de salud. Es como si fueran máscaras a poco o estas, pero de otra forma. ¿Lo podemos acelerar? Podemos hacer un looping por el cuadrado, Lul. Bueno, lo primero son las cajas. Los zeppelins y ahí vamos a por ellos. Ah. No sé cómo se... Pero yo no tengo ni idea de cómo se destrozan los zeppelins. A ver. Ah, es esperando el repetidamente o algo así, ¿no? No sé si los enemigos son infinitos o no. Los dos disparan así. Ah, si podemos mantener pulsado el botón para disparar indefinidamente. Y yo pulsando repetidamente, en fin. Claro, símbolo de neocórtex. No podía ser de otra forma. Vale. Es como una caja que contiene una pregunta, pero en realidad aún tiene vida. Es como si fuera una máscara, ya digo. Claro, es que la máscara solamente podríamos conseguirla con... Es una pena que los hidroaviones estos que nos disparan sean infinitos. Pero bueno. A ver. Vale, falta esa caja al fondo. Un montón de fácil, ¿no? Conseguir aquí... El cien por cien. La cara de neocórtex. Ya nos mira mal, ¿eh? Y su mirada como... Como reacia a la bondad. Y ya está. No, queda que ya... Este es el 67% de vida, pero... Vale, ya está. Nada, este nivel no... Es muy fácil, hombre. Pues según... Ay, mierda. Espérame un momento. No me... No me acordé de cerrar una cosa aquí. Ese sonido ha sido del esquipe. Seguramente se habrá oído, ¿no? Vale, ahora intentaremos hacerlo en el tiempo. Simplemente iremos a por los Zeppelins y ya está. A ver. Un momento, un momento, un momento. Vale, ya está. Por el... Sí, estoy... Vale, perfecto. Un minuto nada más. Uy, 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 uy. Como voy a destrozar siete putas Zeppelins... En un minuto de tiempo, tío. Es como pedir que gane la guerra... La segunda guerra mundial en un día, loco. En fin, lo intentaremos. Por intentarlo que no quede. Cajas de tiempo, no sé si habrán. Es un nivel muy distinto a todo lo demás. La verdad. Se sale de los cánones normales esto. ¡Ay, mierda! Lo del tiempo, ¿dónde está? Me cago en la puta... Warroom, nada, venga, Warroom. Venga, 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 venga. ¿Dónde coño está para coger el tiempo, tío? El cronómetro. El cronómetro ese dorado, coño. ¿Dónde está eso? Venga, vamos, 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 vamos. ¿Dónde coño está, tío? También aire esto, ¿no? ¿Dónde coño está? Claro, como es un nivel que se desarrolla en el aire, pues... ¿Dónde está? ¡Ah, mirad allí, joder! El globo rojo, no veía. Que también le oculta un globo el cronómetro, como a las cajas. Joder, macho, que cosa más rara. Vale. La cosa es bajar del minuto. ¡Veja, ya, ya! ¡Hombre, ya, pesado! Dan más por culo que aquí, yo no sé. Joder, macho, no paran de dispararme, cabrones. Y ante eso, no... El truco de los safe states no es muy... Ah, aquí quiero centrarme en estos. No me... No me dejan. ¡Guau, que imposible, ¿eh? Entro del tiempo. Puedo acelerar de alguna forma y no me... Creo que hemos seguido la normal, pero vamos. Aquí falla algo, ¿eh? Aquí falla algo. Aquí falla algo. Tengo que poder acelerar de alguna forma. Voy a volver a entrar... Voy a hacer un safe state y voy a volver a entrar para hacer una prueba de aceleración. Un botón tiene que haber para poder acelerar, tío. Esto no puede ser así, sin más. Es que no sé. Vamos a hacer un safe state y entramos. A ver, un botón de aceleración. Tiene que haberlo, tío. Claro, y si... O sea, imagínate, destruyó un zeppelin. No creo que eso me valga. Espera, a ver. Estoy probando. He oído como... Como que el motor ganaba fuerza. Creo que sí, ¿eh? No sé si es el triángulo el que he usado. Sí que hay un botón para acelerar. Me extrañaba ya. Vale, triángulo. Vale, 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 vale. Algo tenía que haber, tío. No me jodas. Sí, sí, algo se nota, ¿eh? Con esto tenemos algunas posibilidades más. Creo. No me gustan estos niveles, la verdad, pero bueno. Son 58 segundos. Vale, bien, bien. Hecho, 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 hecho. Ya está. Vale. Creo que antes... Creo que antes estaba pulsando el botón X. Pensando que estaba acelerando. Y en realidad estaba yendo a menor velocidad. Creo, ¿eh? No estoy completamente seguro tampoco. Así que... Vale, vale. Pues ahora sí, siguiente nivel... Me da 3 segundos encima, perfecto. Vale, ahora siguiente que es un nivel de moto de agua. A ver si está... Esto podríamos hacer la contra reloj, pero lo dejaremos para cuando podamos hacer ese nivel mejor. De hecho, volveremos al nivel 16 cuando acabe el 20, ¿sí? No. 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 Me da pena dejar de nivelar ahí. No soy más. Bueno. Pues este es el tercer nivel de este estilo en el que estamos ya. Inventado en el mundo. De los bucaneros De los piratas Bueno Parece difícil que nos dé una bomba de esas, ¿no? Madre mía Hay un plazo de tiempo para esquivarlas, increíble ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Esta gaviota de aquí? ¿Dónde está? Pensaba que me iba a atacar o algo Que me iba a coger de los pelos y me iba a secuestrar Y me iba a llevar con su prima O con su hermano, yo que sé qué ¡Uy, uy, uy! Cuidado, me puedo dejar Cajas aquí, más fácilmente que otras veces ¡Sí! Tiene una bandera, ¿eh? Es un corsario, pilar atrás ¡Uy! ¡Ah! Vosotras nos movéis, ¿eh? Bueno, la que me acabo de comer Precisamente moverse No, me he movido yo Hacia ella ¡Uy! ¿Esta? Tiene un ancla, ¿eh? En plan Te voy a dar Prepárate Prepare yourself ¡Ah! ¡Chubin Sabade no la había cogido! Es que un tío Con dos palas, ¿eh? Una barcaza No sé si este es el último nivel De estas características que veremos ¿Qué me has hecho? ¡Uy! ¡Qué puto tiburón! ¡Dios mío! ¡Solver! ¡Cuidado! Esa arena fina Debería poder atravesarla Por encima Pero bueno Si me dijeras que Fueras un montón de gruesas O que hubiera un muro Bloqueando el acceso a la arena Pues vale Tiene mucho sentido Tener que coger estas cajas así Que queréis contigo Estas cajas, macho Nos obligan a dar un rodeo para cogerlas No, no Que milagro A ver Joderla Mina esa que está ahí Justo enfrente de la rampa Para evitar que subamos ahí a toda costa Es la defensora de la rampa La mina esa, Dios mío Es su guardaespaldas particular Bueno, ¿en serio? Todas no hay liras de linas ahí Vaya, vaya, vaya Vaya pirazos de trampas A ver, a ver, a ver Point of control Le da duro este personaje a los remos A lo mejor ha estado entrenando Para las olimpiadas o algo A lo mejor ese tío es medallista No lo sé Hombre, Coco No sé No deberías de llamarte Coco, ¿viste? Deberías de llamar Granada Granada es el nombre de una fruta Por increíble que parezca Lo es No creo que fuera una Fruta que me gustara precisamente Solamente por el nombre Porque, madre mía Lo inútil que eres a veces Pasas por encima de una caja En vez de pasar por debajo O En el lugar donde está No, no, no Pasas por encima En plan Sobrada al extremo Y lo que hay que hacer Es coger la caja Coño, no esquivarla No es una sesión de habilidad Esquive de cajas esto, ¿no? No Bueno Yo hablando de que Disparaban los cañones estos lentos y tal Pues ahora me trago mis palabras Oye Vale Bien Otro tío con un ancla Venga, sí Que vas a darme mucho Girando eso, sí Venga Por fortuna Esos tipos con remo Solo atacan a corta distancia Además Quiero que no dejan de ramar En ningún momento Para atacarme Lo cual me otorga cierta ventaja Así que bien, bien, bien Estoy orgulloso De mí mismo Del señor Y de todo A ver ¿Dónde más cajas? Buah Y a pesar de todo Puedo haberme dejado cajas Pero Pero vamos Pero fácil, ¿eh? Esperemos que no ¡Venga, vida! ¡Oh! No sé dónde me he dejado esas cajas Tío Primera vez que me pasa esto En uno de estos niveles Tío Pues estamos en un problema Entonces Porque no tengo ni puta idea O sea, me he dejado varias Encima Como seis Voy a mirar un poquito por ahí Y si no lo trato de descubrir por la cámara Ya lo grabaré Y ya está Nos quedan muchos niveles por hacer Tío No, no, no Aquí hay algo No sé No sé No sé No sé qué ha ocurrido Para dejarme esas cajas No, es que claro La mierda De que si repetimos esos niveles Que hay que coger todas las cajas Mira, 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 mira Allá al fondo Ah, no Pero esto Coño, empezaba a ser punto de control Nada, nada Aquí no ha pasado nada No, aquí no sé Que ha fallado Pero bueno Es evidente Que ha fallado algo De rabia, tío En serio No 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 Espera No Así, ¿no? 56, tío Qué hostias me queda Yo no lo entiendo 56 de 61 Yo no Yo no Yo no Entiendo Mira, vamos a dar un voltio Por aquí Otra cosa Realmente no veo Nada que me haya Podido dejar Pero bueno Aquí creo que lo puedo pasar Pero Muy apurado Yo pensaba que no Pero se puede Se puede cruzar En plan muy al límite Creo Sí Así que podemos Seguir retrocediendo Para mirar Y tal Pero no No me gusta Cuando Cuando tengo Empezar a hacer esto Macho No van bien las cosas No 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 sé Coño Me he podido dejar Si He mirado todo El principio Del nivel Si que es quizás Una de las cosas Que no he mirado Del todo bien Estabas a espaldas Es imposible Que me hayas podido Hacer eso Pero vale Parece que Según el sistema De colisiones El juego Si Si me lo puedo hacer En serio Que pollas Me he podido dejar La distancia He dibujado Tampoco Es que ayude Precisamente Porque este nivel Es inmenso Mira 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 Un mínimo Mira Mira Me he dejado Una zona Entera Aquí Ya ves Pues puede que sean Todas las cajas O sea 56 6 Me he dejado 5 cajas Creo aquí Bueno Ahora miraremos Con el triángulo También Se puede hacer Esa técnica Vale Están aquí Todas las cajas Que me dejé Vale No había tanto problema Menos mal Vale Ahora hay que volver Al rumbo Original del nivel Y terminarlo Y ya está Ya acelerando A tope Sin que importe Nada más Había alguna Pequeña ruta secundaria Y todo En este nivel Tremendo Bueno No se supone Que duran Un tiempillo Y luego se sumergen En el agua Esas balas Esas balas de cañón No ha ocurrido eso Ahora ¿Qué pasa? Algunas balas de cañón Se sumergen Y otras Mantienen en la superficie Siempre Coño Tío Me ha engañado Eso Se va cuando pasará Por ahí La bala de cañón Ya no estaría Pero bueno La mierda Ahora tengo que repetir Todo esto Pero bueno Ha podido ser Mucho peor Mucho peor Ha podido ser Os lo digo Ha podido ser Mucho peor Llegué a pensar Que las cajas Que me había dejado Estaban al principio Del nivel Pero bueno No, no No ha sido el caso Bueno Estoy 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 yendo hacia adelante Ahora Como estoy retrocediendo Verás Ah, vale Sí, sí, sí La vida La cogemos Ya que estamos Menos mal Menos mal Que no estaba Retorcediendo Al principio Del nivel De hecho Un caso Nulo A mi corazón Tell no Tell no Tell no Vale Ahora La parte Del China Con Cogerla De zafiro Yo estoy Más que Satisfecho La pequeña Carga Propiciada Por el Formato CD Pero no Pasa Nada Ya estamos Aquí No se ha Hecho de Robar No Pues ya Está Ya Está Ya Está Ya Está Ya Estamos Aquí Dispuestos Dispuestos A batallar Contra La Flota Por supuesto ¿Qué está Haciendo Sabiota Tío Está Cagando Sobre La caja O algo Para que Esté Desnutridas Las manzanas De dentro Cuando las Coja Bueno Las manzanas Que hay Por defecto En esa caja Están Pasadas De rosca Las manzanas Me las como Caigo Envenenado Y muero Y así se acabó Crash Bandico Tío Por culpa De una gaviota Pero en las Contrarrelojes No Así que Se puede decir Que la contrarreloj Los ha salvado La vida Mierda A la izquierda A la izquierda Me he dejado Un grupo De cajas Es que Voy a intentar Hacer la de oro Aquí Si no No pasa nada Pero la de oro Me gustaría En plan Barquero Apartese Señor Barquero No quería Hacer eso Exactamente La de arriba Bueno Va a costar Vale 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 Va a costar Agarraos los machos Va a costar Es que la moto De agua Hace unos giros Como Súper extraños A veces En serio Vale Perfecto Ahora sí No Perfecto No Que He hecho la curva Donde el barquero Por fuera Y no Es Lo mejor Que no podría Haber pasado Pero nos podría Dar un regalo De la vida Con la obtención De ese Magnífico Desuculento Manjar Que sería La reliquia de oro Coño No sé Si baste Esto para la de oro Ya os lo digo Ojalá Mientras no Nos dejemos Cronómetros Yo creo que Basta Hombre Y mientras No nos queremos Estancados Contra una boya Contra una pareja Contra lo que sea Mil años También Es verdad Eso Vale Ya estamos por aquí Por la bandera Corsaria Esa de fondo La máscara No sé si la puedo Coger Pero los cronómetros Tengo Tengo Que cogerlos No me los puedo Dejar Las ganas De dejármelos Pueden existir Dependiendo del momento Pero lo que es Dejármelos No me los puedo Dejar Los cronómetros Por aquí Lo mismo He hecho Míralo Vale Sí 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 Tenía que ir Por la parte De dentro De la arena O sea Aquí hay que hacer Un giro Aquí Siempre Por el lugar Más peligroso Los cronómetros Son así Ah coño Estaba fuera De los límites Ya No me había fijado En las bollas Yo creo Que no me has dado Pero bueno Hostia No va tan mal Yo parece que Se hubiera gripado El motor Por un momento Me acuerdo Cuando las clases De conducir Me enseñaban Cosas de mecánica Y todo Ya cosas que probablemente No usas en tu vida Pero te las enseñan Ahí Como cuando El instituto Te enseña A lo mejor Cosas de matemáticas Que no usas En tu puta vida Pues cosas así Pero me ha recordado A eso No sé por qué Cuando he hablado De esto Del motor Agripado No sé Si lo he conseguido Si 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 La de oro Perfecto Cuando he dicho Lo del motor Agripado De la moto De agua He dicho Hostia Pero si esto Me recuerda A las clases De mecánica No sé qué Bueno 1.13 Vale Ha valido Para la de oro Bien Nivel 19 En este nivel Hay una gema Que no Vamos a poder Obtener Bueno Como mínimo Una Yo creo Que van a ser Las dos Pero bueno Así que nos Volvemos a ver Crash Bandit En medio Que era Metálica Uka Uka Y el doctor Cortex Quieren que te De una Lección Bien He hecho Algunas Modificaciones En mis Mecanismos Desde nuestro Último Encuentro Retrocede O serás Eliminado Todo el mundo Me dice que Retroceda Decidme que me Quede en el sitio Y que no siga Avanzando Queda más No sé Queda más Cool Un nivel En la era Moderna O futurista No sé No sé Lo que era Denominar Qué guapo Qué guapo Tío Es una ¿Cómo se les dice A las ciudades Futuristas Estas Tío Algo de Polis Megalópolis Tenía un nombre Tío Y no me acuerdo Estamos en una ciudad Futurista Pero Hasta el nivel Hostia ¿Y esto? Mierda Me estaba fijando Más El tío ese Con un cañón Incrustado Que en otra cosa ¿Qué es eso? Tío ¿Qué es esa cosa? Bueno Pues en este nivel Creo que hay una plataforma De gema verde Cort Incorporation Dios Qué guapa Da el diseño Este nivel Tío Por lo menos En cuanto a los fondos Se refiere No podemos Atacarle Mientras esté Con esa Con esa Cubierta roja Tenía algo No me acuerdo No me acuerdo Como se llama Ahora Algo de Polis Ciudadópolis No Es que así no era Pero vaya Mega ciudad Tío Es una ciudad Grande Mira 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 Reflejo Ese fondo Buena forma De agacharse Tío Ah Muy bien Lo tengo que me desintegra Como el Jefe este El N Tropi Tropi Madre mía Parece un cantante Rock o algo así Teniendo cuenta Como está vestido Pero Ahora Vale Yo hasta como lo mato Ah vale Me has engañado Me has hecho bien Mierda Ala Me paso La plataforma Por el forro De los cojones Como si no existiera Ala ¿Qué es esto? Es más matable Esta cosa Dios mío Pero enemigos Escenarios Aquí todo es nuevo Venga Si Yo no se que voy a hacer Para matarte No se que voy a hacer La mierda De enemigo Coño Ahora Me parece muy difraqueable Este enemigo Tío ¿De dónde lo han sacado? ¿De un teletransportador Desde el futuro Al presente Del nivel ¿O qué? El tío este Es aún más futurista Que el propio nivel En sí ¿Ves cómo retrocede el mago? Ala El TNT Para ti Venga A ver si esquivas eso Hijo puta Chicos guapos Ascensores súper rápidos Volaría tío En la vida real Ver ascensores Que suban y bajen Así es rápido como este Y que además No tengan ni límite de peso Que puedas poner Mil kilos En un ascensor Y que con ello No se resienta Lo más mínimo El mecanismo Del ascensor Me olvidaría mucho Ver algo así No voy a poder ver Si había más cajas Arriba o qué Vale Cuando están en verde Es cuando puedo pisar ¿No? ¿Y esto? Para esquivar esta Olea de cajas De TNT No me interesa Mucho eso Bien Y en un momento Voy a tratar De conseguir Todas las cajas Pero Es que ya digo Que no creo Que se pueda Necesitamos Creo que esta habilidad Y el doble salto También Poco De todo Poco mezcla Aquí Pita buena Es que necesitamos La del torbellino Aquí necesitamos La combinación De ambas Nos lo están diciendo En esos carteles De fondo Vale Vale Pues si se necesitan Las dos Pues serán las dos Dios mío No va a ser fácil Esto No 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 Espérate Un momento Ahí Vale Volvemos Al inicio Ahora las otras tres Si logro saltar Encima Las puedo pisar Una Dos Ala Y el torbellino Para la primera La de más arriba Y ya está Dios Lo tengo en la punta De la lengua Pero no me sale No pero en la ciudad De estas características Tan pasta y densa Podrían dar un poco más De margen No A la hora De lanzar De lanzar Ese ray Azul Ole Chico Es una gran Urbe A mi me ha salido Algo más Por cierto Una vez Conocí a una persona Que se llamaba Urbano Que se apellidaba Urbano Perdón Urbano Como una orbe De estas características Una zona tan Vamos Tan repleta De detalles Como esta Pues Urbano Si Pues esto es muy Urbano Lo que estamos viendo aquí Esto es por si no tenemos La habilidad ¿Verdad? No creo que haga falta Que nos den Esto Pero bueno ¿Y dónde está la La parte de la gema Tío? Debería de aparecer En breve Ni la he visto No no Pero Ya la veré Ya la veré Vamos a tener Que mirar un vídeo Para este nivel Porque ni siquiera He visto La localización Del lugar De la gema Eso sí que Tiene Guasa La cosa Pero voy a tener Que mirar De este nivel Voy a tener Que mirar Un vídeo Vamos a hacerle A controlar Pero lo de las Dos gemas Hasta que no tengamos La verde No Hay veces Hay veces que Cojones el tiempo Y como que no se activa No sé Muy raro Tío Debería de ser Capaz De pasar Por debajo Eh Vale Venga No sé Como le hago Pero siempre se alargan Un huevo A los niveles En los que simplemente Hago las labores Principales En el mundo Y hasta me cago Debe estar En la parte 3D La gema La parte De la gema verde Supongo Que está En un sitio 3D Como este Digo no O sea Nada Mira un vídeo Y ya está Y ya Resolveremos Esto A un toque Porque debería De haber sido Capaz De ver Por lo menos A la zona De la plataforma Buah Tan lentos Vamos a tener Que estar ahí En serio Hay que destrozar Las dos de golpe O no me valdrá Para nada Muy lento Esto Casi compensa Más no coger Esos cronómetros No me jodas Pero bueno No estamos En busca De la de oro Así que no Le daré Mayor importancia Eh ¿Qué? Me ha estallado Como si fuera un globo Puto orizo Y en realidad No me ha dado Pero bueno El juego Considera que sí Esas cosas Que pasan De que te dan Pero no te dan Como así No cae Cae, cae, cae Coño No quiere caer Crash Bandico no quiere caer Solamente quiere subir Pues no Para subir a los confines De la galaxia Aún te queda O fórmate por visitar Una ciudad ultramoderna Como esta Coño Crash Bandico quiere ver el universo Donde se desarrolló Star Wars O algo Pero no No es tan fácil Crash Esto es la La puta barbaridad Tío Joder No tenía más Pues nada Espera No puedo apoyarme Sobre el lateral En serio Pero que puta mierda Venga Va Esto es Espero Y aún así No lo hago O sea Crash Un poquito de puta seriedad Vale Ya está Vale Venga Vamos Vale Así ¿Qué coño? Estamos en lo que estamos A ver Estos ahora Venga tío ¿Vos saltan encima? Vale Sí No normal No está No parece nada Entró el reloj Parece un Paso turístico Venga Por debajo Por debajo Por debajo Por debajo Por debajo Recuerdo a Crash Las proximidades El suelo Son tu solución A todos los problemas Pensaba que había Dos robots De esos Pero no El reflejo Me estaba Engañando Pero veis Parece que Foran dos enemigos Estos Es uno El cristal Hace que parezcan dos Vale 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 Por lo menos Vamos a conseguirla Aunque no sigamos La de oro Que ya se Aparte va a ser Que no Pero Ya tendría Ya tendría Que haber acabado Tío En este video O sea Vale Vale Por fin Paso de esperar Porque esto es un Contrarreloj Vale Ya está Por puto Pulo ya Vale Para la de oro Ya vendremos Con las botas De velocidad Y ya está Hala Ahora Al nivel 20 Conseguimos la gema azul Y volvemos al 16 Pues no nos faltó tanto Por la gema de oro Esta es la mínima De que las botas De velocidad Es fácil Estamos en el 20 Entonces Tom Water ¿Qué? Tom Water ¿En serio? Esto es una Esto es alguna especie De chiste En relación a Tom Rider Porque Son nombres Como demasiado parecidos Como para ser consolidad Tom Water Y ya está Está por culo En este nivel Si intentaremos Hacerlo todo Creo que en este Si puedo Hostia Agua Tío El agua Creo que mata Crash A ver Y no debería Pero lo mata Si Vale Debería de poder Bucear Hostia Ataudes Con minas A los lados Con minas Yo ahora Con pinchos Con minas Ay Dios mío Estos muros Que se retraen Recuerda Los de Priospersia A estos también Joder O nada Así a lo lentito Tío ¿Cómo coño Se llena esto de agua? Algún tipo de mecanismo Que se activa Y lo provoca Vale Estas cajas Supongo Que estamos a salvo Con ellas Si El agua No se eleva Más allá De ciertos Límites Uy ¿Esto que es? ¿Ata? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ata por culo No ha ofrecido Demasiada resistencia A cosas A cosas Vale No, 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 no Tío Vale Corto Y cuando lleguemos aquí Joder Es que La plataforma de calavera Gema secreta En fin Todo el rollo Ahora volvemos Pues resulta Que el enemigo Este del escudo Tiene las piernas Desprotegidas Por eso Le pude matar Tan rápidamente Haciendo el ataque De deslizamiento Por el suelo Con los pies Por delante Vaya Vamos a esperar Hasta lo último De todo Para activar Una caja de exclamación Vale No quiero volverla a liar Como antes Madre mía Tío Vale Esto se complica Vale Un poquito a poco Tío No Vamos Locos No coño Espérate un momento Otra vez lo mismo Vale Y ahora Vamos a hacer Hay que hacer El doble salto Con el torbillino Como se indica Ahí en esos paneles Y aquí hay que hacer También lo mismo Activamos esto Vale Para poder pasar por aquí Y ahora está Vale Amigo Vale Los nitros Eran para hacer Estallar Al final del nivel No era esa La idea Exactamente Tampoco Era esa La idea Exactamente Tampoco Bueno Bueno No lo he tocado No me cuentes Historias Vale Perfecto Vale Esto hace Estallar Las nitros El TNT Vale Vale Ya está Es que claro De un nivel bonus O salimos con todas las cajas obtenidas O es como si no lo hubiéramos hecho Los niveles bonus no se pueden dejar con cajas pendientes O O no cuentan Como 100% completados ¿Qué es esa cosa que está volando tío? ¿Qué clase de insecto roedor es ese? Roedor porque seguro que si nos pilla nos mata ¿verdad? Por eso le digo roedor No por otra cosa No es porque lo considero diferente al resto de insectos Ni nada O que una diferencia tiene ¿no? Y es que ese insecto no nos lo habíamos encontrado antes en el juego Ay odio esto de que se drene y se llene el agua tío No me gusta esta mecánica Hostia se te da un Uy Dios mío Mira, mira, mira Así es como se matan estos Con propiedad Uh Por aquí Aquí había una caja con una vida Cuidado Dejarnos este tipo de cajas atrás Un vol a huevo La alerta que están ante las subidas del agua Estos insectos Echan a volar ahí Mira ahí está Plataforma de calaveras Pero quiero saber una cosa Podemos Seguir avanzando en el nivel Y luego Hostia, hostia, hostia Y luego retroceder tío Para no tener que hacerlo dos veces La puerta se cierra ¿verdad? Voy a cambiar de ranura de salvado Por lo que pueda pasar ¿vale? No quiero sorpresas desagradables Porque luego voy a intentar retroceder A ver si puedo hacerlo todo de una Que sería lo suyo Pero bueno Putas plataformas Me cago en las putas plataformas Pero tío Es que o hago el doble salto en el acto O no lo puedo hacer Es una puta jovienda Que te cagas No me había fijado Que había una plataforma de estas Aquí, tío Vale, 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 vale Otro point of control Venga, hombre Ahí, ahí ¿Nos podremos Pasar sobre los escudos Estos Tipos? Y rebotar sobre ellos Para evitar que el agua nos atrape? Es voluminosa el agua, tío Nos puede trazar Pero a lo fácil, eh Peso, igual Volumen Más no sé qué No sé cuánto De las clases Física o química Peso Más volumen Más Masa Y todas esas cosas Nunca he sido muy ducho En la Biología Ni en la química Me acuerdo Cuando nos obligaban a Bueno, esto luego Creo que lo comenté En la Buah Tarda mucho En drenarse el agua, tío En la saga de Cuando grabé el primer vídeo Del Half-Life En Black Mesa Cuando nos obligaban a Aprendernos la tabla periódica No sé Unas cosas, tío No sé yo, eh Pues sí Sí, 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 sí Vale La gema Esta está asegurada La gema Gris está asegurada Vamos a ver Si podemos conseguir La azul En esta visita En esta visita Al nivel Y no tener que dejarlo Para otra A ver Si suerte No que No Y me ahogo Tirándome al precipicio Me cago en todo Quédate, quédate Ahí está Vamos a intentarlo En el retroceso, tío Bueno, badear el agua puede Aunque sea Un mínimo detalle, tío Lo que no puede es bucear Pero bueno Caminar de forma forzosa Por el agua Haciendo pie en ella Mientras haga pie Puede ir por el agua Otra cosa es que no haga pie No es mal que cada vez De los videojuegos Hacen esto Esto de imposibilitarte El nado así Porque sí Que fuera un gato El puto Crash No me jodas Putos aventureros Con kilómetros Con años De De aventura A sus espaldas Pero vamos Un andar Que tienen esas piernas Un Tute Que llevan esos cuerpos Pero Inconmensurable Y que no sean capaces De hacer una Acción tan simple Como bucear La Autidog No ha sido muy Muy dada A introducir mecánicas De buceo En sus juegos Nunca No sé si en un Charter 4 Esto habrá cambiado Yo espero que sí Porque ya en un Charter 3 Se hizo como un Mini aventura Se hizo un mini aventuramiento A esto Introducir Una Una especie De Pequeña Mecánica De buceo Pero La verdad es que No estaba bien implementada Las cosas como son La Autidog Hace montones De cosas bien Pero en ese momento Lo que es poner La mecánica Para bucear Pues no lo hicieron bien Y se dice Y no pasa nada Y nos quedamos Tan a gusto Lo bueno es que Por lo menos Esa mecánica No nos obligaban Prácticamente En todo el juego Usarla Solamente Dos veces Y ya Y Y que Realmente pudiera hacer falta Una vez En todo el juego Y ya está Pero no, no, no Nunca Les ha gustado mucho Los de Autidog El tema del agua Tío A lo mejor Algunos miembros De Autidog Eran gatos En sus vidas antepasadas No lo sé No lo sé Bueno Pues ahora Sí Parece que vamos a poder Obtener las gemas Gris Y la azul De golpe Así que Me alegro Tío Me alegro Este nivel Sí que lo vamos a hacer Y encima la primera Cuidado Que 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 ahora lo podemos pasar mal Le llega el hocico El agua Creo que es una de las partes Donde más odian el agua Los gatos Precisamente en la nariz Creo 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 No sé por qué Coño Hablo tanto de De gatos Yo No sé Un día me dará Por hablar de De leones Me pasaré medio vídeo Hablando solamente De lo que es que pasa Hace un león O algo Tío Ah vale Que se Vale 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 ya está Vamos a esperar Que se llene esto de agua Ese tiempo Coño El mecanismo este Vale ahora Digo Se abrirá y se cerrará Cada cierto tiempo Pues no Vale 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 Todavía quedan cosas por hacer Tío No 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 Uff Bueno mal Queda por Hostia Ah vale coño No había visto esto Vale Mecanismo De engranaje De estos De rueda dentada Bueno dentada no está Porque lo que lo rodean Son unos palos No dientes A la rueda esa Pero bueno Si La gema azul Y final del nivel A su Cien por cien Bueno Salvando Lo del tema Del recorrido Contra el rojo A su cien por cien Ah pero ahora Tenemos que hacer el jefe Si o si Bueno vale Pues lo hacemos Venga Vamos El jefe 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 No se llamaba Pero con J Un luchador De Tekken Me suena que si ¿Con que quieres jugar eh? Cuando esto termine Veremos quien es tan picuado No quiero jugar Quiero matarte Me encanta la voz esa Como metida en una lata Que le han metido al amigoño Hostias tío ¿En serio? No me acordaba Es que fuera así Este jefe Lo voy Es con Es con la tía esta Con Coco Vale Quiere dispararle a los sitios amarillos ¿No? Vale Evita que nos lleguen los misiles Con la ATLIN Vale Dios la polla tío Es un juego de nave Es esto de repente ¿Estaremos quitando vida realmente? No se por que cojones Estamos en el espacio exterior Pero vale Por algún motivo Estamos como en la luna Si si Estamos en la luna Literalmente ¿Qué coño? ¿Cómo no has llegado aquí? Ya ves A ver si puedo aprovechar Algún pequeño momento Para guardar No se por que cojo A ver si hay que Hay que reventar Las cajas Con la X Esta De las que dispara Sus musiles Uff Este jefe Aventura A ser largo Es como un pequeño bug, ¿no? Con los esparos Debe de ser cosa del emulador Pero nada, nada Nada serio Sí, sí, sí La forma en la que se ven las balas cuando estallan Debe de ser un pequeño bug gráfico del emulador Vale Vale La accesoria menos La Admin Vale, otro menos Una de las maletas lanzan misiles Venga, otro menos Solamente falta una de las gatling Y creo que queda en la segunda fase A ver cómo es Vale Al núcleo del medio, creo En el pecho Sí A la luz amarilla de parpadea en el pecho Es ahora Vale, ya está A lo mejor en la segunda fase Sí Me sonaba en la segunda fase, ¿eh? No sé por qué, pero me sonaba No me gustan nada los jefes que hacen esto Pero bueno El húmedo fue como este Y esa luz amarilla Sí, es un jefe Bastante 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 duro este Bastante duro, ¿eh? Hay misiles que no se pueden ni esquivar, ¿eh? ¿Esto qué es? Si no les formase conseguir vida Ni nada, ¿eh? ¿Eh? Guau No sé No me gusta nada este jefe, tío No me gusta nada Hombre La idea está muy bien Pero es demasiado difícil Ahí voy Ya está Ya, ya, ya Si no fuera por los jefes Ya estaba muerto No puedo dispararlos A todos los misiles No tengo ángulo para todos Bueno Le he reventado una de las maletas Bien, bien, bien Venga Vamos, vamos, vamos La luz amarilla Esa, tío El ámbar ¿Qué coño, tío? ¿Qué es eso, tío? Son como una especie de gema flotante Yo no sé ¿Qué? 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 Venga A ver si acerca más Vale, vale, vale Vale, vale Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vale Todas las maletas fuera Venga El equipaje Vas a cogerla Tu puta casa A ver ¿Dónde se abran Las extremidades estas? ¿Qué es lo que queda? Sí, vale Vengan a menos Vale La luz, tío En serio Esas cojonantes Ni, 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 ni Y luego Viene a mí Estalla Las luces estas Vale, le queda Solamente la parte Donde disparan las luces ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda? Venga, mira Toma por puto ¡Culo ya! Oh ¡No! ¡Otra vez! Otra vez, dice Fruta bazooka Para disparar fruta Fruta 1 punto Pulsa L2 para sacar el arma Apunta con el botón de dirección Y dispara con círculo Pulsa triángulo para continuar Yo todavía queda conseguir... No, espérate Es curioso Como se repite la historia Una vez más Enjin No ha podido derrotarte Por eso Nosotros Te debemos destruir No No Me duele la cabeza No me encuentro bien Estos días El fin Se acerca Reúne otros Cinco cristales Y habrás arruinado Mis planes Oh no Me duele la cabeza Es normal Si estoy matando a todos Tus súbditos Como si fueran Yo que sé Como si fueran Un puré Un puré Y a medio hacer Ojo Ni siquiera completo Bueno Pues ahora Es turno De ir al Décimo sexto nivel De nuevo Intentamos hacerlo Completo Sin la contrarreloj Eso sí Creo que no voy a... La contrarreloj no La contrarreloj no Pero lo que es el 100% De este nivel sí Y acabamos... Hostia Me había dejado cajas detrás En el primer... Bueno En el primer Intento Es que Para empezar Por ahí se puede ir Sin necesidad de cajas Espérate Vamos a mirarlo What the fuck Espera 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 Si se puede Ir por aquí Así Pensaba que era imposible Pues... Hostia Vamos a ir por aquí Primero entonces Que este lugar No lo hemos ni visitado ¿Vale? Venga Taúl sin mina Pues... Vamos a ir a vivir Fuera Ya no eres viviente De la ecolata Tío No sé a qué viene esto Punto de control Esto era para obtener una serie de vidas Y ya está Y ni siquiera Y ni siquiera Y ni siquiera eran las cajas destrozables Desde el punto de control Esto me va a obligar a retroceder ahora Me cago en todo Seguramente no lo... No he hecho las cosas como debería Joder Es que si hay otro camino Digo Habrá cajas por aquí también Pues no Solo vidas Y ya está Vamos... No me sé el juego de memoria Ni mucho menos Venga Venga No ha sabido a muerte eso Sino como... A que creas he ido al techo Queriendo Queriendo alejarse nada más De los dardos Y ya está Madre mía Me parecía Me hubiera lanzado un misil Nada de la forma En la que se balanzó hacia mí Ese tío de sarcófago Esto no me gusta Lo de ir pantalla atrás Pero es que me están Puto obligando Así que Yo no puedo hacer otra cosa Hasta volver A la intersección Vale, vale, vale Bueno A ver si acabamos pronto Joder Que no montaba yo Aunque Nunca cuento Que los mundos duren tanto Pero bueno Es así el asunto Oye El nivel del 19 Si me dijeras que me la dan Después de finalizar el primer mundo O el segundo Pero es que nos la dan Al finalizar el cuarto mundo Claro Pierde efectividad Un arma de esa manera Como si no están En un videojuego de acción De disparos No sé Un lanzagranadas Pero solamente En los compases finales Del videojuego De esta manera Solo podríamos hacer Frente a unas poquísimas Hordas enemigos Gracias a ese arma No entendéis Por dónde voy ¿No? Pues eso Vale Ahora llegó el momento De ir por la plataforma De la gema De que me debería De llevar A cajas extra Y a la gema gris A la segunda de ellas Bueno Una de ellas Y al orden Que las consigamos Bueno El orden de los factores No altera el producto Que se le dice En este juego Pues esto Si Es así Lo que consigamos Primero Da igual Tiene pinta De que no hay Cajas adicionales Porque el checkpoint Es una caja metálica ¿Eh? ¿Qué? No me ha hecho caso Tío A esto O sea Que hago parado Tras Pero mucho ¿Eh? Va a caer Un pedrón En toda la cabeza Mi niño Vale No sé por qué A veces no me deja Hacer el movimiento De la patada Tío Vale 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 No parece Que vaya a haber Ninguna caja Por aquí ¿Eh? Yo pensando que sí Pero Lo mismo No Así que no puedo Girarme Estén de Quiero Joder Aquí No Puta mierda Coño Puta mierda Quiero acabar Quiero acabar El vídeo Tío No puedo Hasta que no me pase esto Que sí Monitos Que sí Hay una serpiente Aquí Aquí No Vale Me cago En la puta Entonces Hay que Volver El vídeo Se va a alargar Todavía más Porque el nivel Hay que pasarlo Pues vale 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 No hay No hay Cajas En las gemas Adicionales Que suele haberlas Suele haber gemas Extra En los recorridos Se hacen las gemas grises En los recorridos Se hacen las gemas De color No Pero en los recorridos Se hacen gemas grises Sí suele Sí suele haber gemas extra Pero no Gemas extra No Cajas extra Que diga A ver Repito Coño Tío Tengo el pelo Aquí en la nariz Que sale ahora Eso En los recorridos Hacia gemas grises Extra No suelen haber Sí suele haber Cajas extra Que diga En los recorridos Extra Hacia gemas De color En esos Esos En los que no suele haber Cajas extra ¿Me explico? Claro Yo contaba con que hubieran Cajas De más Con el recorrido Hacia las gemas grises Que acabo de coger Y no ha habido Ninguna puta caja No sé No, 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 no No, no Si no me da Pues no me da Y ya está Vale No es nada Tercera vez Como mínimo Hacemos el nivel Y va a quedar La del tiempo Y luego la de la riquia de oro Cuando Llegamos Llegando al final del juego ¿Cómo coño caminan, tío? Si están encerrados en la torre No me ha dado, tío Tío, si no me da No me da Y ya está Eso sí me ha dado Vale Pues si no me da No me da, tío Hostia Manía Por registrar un toque Sin haberlo habido Vale Pero eso que No sé Como que son capaces De saltar Las momias estas Si están encerradas En unos ataúdes Que no tienen Ningún tipo de edificio Por debajo ¿Me explico? O sea Deben de tener Una dorsal Esas momias Dignas de De Arnold Schwarzenegger De los ochenta O algo así, ¿eh? Sujo Vale Ay Esto tiene que hacer El nivel otra vez, tío Yo qué sé Pues ahora evitaremos Subirnos a la plataforma Y seguiremos De largo Y ya está Las super momias En vez de las super nenas Las super momias Vamos a hacer una serie Basada en las momias estas Encerradas en sarcófagos Ah, tú qué bonito Bien Vale Ahora sí Iremos al Nivel bonus Que lo pasamos De largo a posta En la anterior ocasión Joder Habrá que mirar videos Habrá que mirar videos Para saber que Que me estoy dejando Todo el tema En caso de que no Pues no miraremos No, no En el nivel diecinueve O La rayada Ha invadido Ha invadido Mi regularidad Y Habrá que recorrer Mira videos Sí Estas Sí Eso es el abrazo De la muerte Es como cuando una chica Es venenosa Y no quiere dar El beso De la muerte Tipo Un mutante De X-Men Que no me acuerdo Ni como se llamaba Una tía Que cuando da besos Pues envenena Bueno Una tía Que cuando la toca Todo lo que está A su alrededor Pues Es invadido Por una especie De infección Extraña Como peor Que lo que podáis imaginar Porque es una infección Capaz de matar A los pocos segundos De ser tocado Insistentemente Por esa piel Pues eso A eso me ha recordado El abrazo de la momia Tipo No me acuerdo Como se llamaba A esa tía No me acuerdo En fin Pero sabréis Si quien hablo Es una Es una mutante famosa De Del mundillo De los X-Men X-Men Bueno Pues ya está Ya está Ya vamos a acabar Por fin Van a quedar Cosas pendientes Pero bueno Por lo menos Lo más básico Ya lo tenemos Vale Y con esto Queda pendiente Mirar un vídeo Para este nivel Eh Para este Queda a encontrarlo Vale Lo haremos en el siguiente vídeo Este nivel está completo Y este nivel está completo Vale Ok Pues nada Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y nos veremos En el siguiente De Crash Bandicoot 3 Y el mundo De los X-Men No es real Cualquier parecido Con esta ficción Nos hacemos responsables Con ella Como nos dirían ¿No? En las En las presentaciones De De las películas Y todo el tema Vaya orejas Que se gasta aquí El amigo perro Orejas que son Completamente amarillas No tienen Para nada El aspecto Del resto de su cuerpo Es como si Yo de repente Toda la piel La paso a tener Del color que le tengo Vale De color De color No sé Como llamarla De color como beige Y los oídos Paso a tenerlos Como de color morado Pues este Perro Tiene una confección De forma En su oído Que Que no sé Que parece Que lo hubieran Atacado con ácido O algo Bueno Un producto químico Que No sea ácido Porque el ácido Es verde Pero un producto Químico Corresivo Que Sea de color Amarillo Pues eso Adiós